¿Qué hay detrás de los residuos de las pesqueras en Chubut? Todos los detalles y una nota importante nos los cuenta Taís Gadelara. ¿Qué tal, Taís? Buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Así es, porque calculo que vos y la gente habrá visto en redes sociales las imágenes de grandes cajones de plástico y redes y todo tipo de residuos de la industria pesquera en las costas de Chubut. Y acá uno, siempre lo primero ante esta situación es, bueno, el daño que eso está haciendo, pero también hay que entender, ¿no?, como el detrás de lo que hay. Las imágenes que se han viralizado tienen que ver con, se encuentran, como te decían, las costas de Chubut cerca de lo que es Puerto Madryn y estamos hablando de todo tipo de residuos de la industria pesquera, cajas, cajones, guantes, baltes, redes. En gran medida, perdóname, ¿no?, ocurre por la devastación, además que producen en una larga discusión industrias pesqueras que vienen de otros países y están en el borde de nuestra costa permitida, no permitida, y tal vez todo eso se refleje también en la costa, ¿no? Y también lo que ocurre, digamos, porque vos ahí estás hablando de qué es lo que pasa con el límite, ¿no?, de cuando, o sea, de cuando intentan, exacto, de cuando... Están al borde de las 500 millas, se meten adentro. La milla 201, cuando, ¿no?, el límite ahí, cuando vos estás hablando de lo que es la pesca, digamos, cuando quieren entrar ilegalmente. Pero acá, te diría que, porque es interesante tu pregunta, porque para entender por qué tenemos residuos en la arena, digamos, en la playa, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no?, en el mar, y qué es lo que está pasando incluso legalmente, porque acá estamos hablando también de una responsabilidad de la pesca, de la actividad pesquera que se realiza, ¿no?, de forma ilegal. Si ya tenemos a la entrevistada, vamos a hablar con alguien que justamente viene siguiendo el tema, que es Lucía Castro, directora de Cine Azul No Hay Verde, que es una organización que se ocupa justamente de trabajar en pos de la conservación de los ecosistemas marinos. Lucía, hola, buen día, estamos acá con Hugo. Para esto que Hugo recién preguntaba, ¿no?, en si lo que vimos de esos cajones en las costas de Chubut, que todavía, lamentablemente, están ahí, si es parte de esto de la actividad ilegal, o si va también más allá incluso de lo que está ocurriendo legalmente en aguas argentinas. Sí, cuéntale, mucho gusto, cómo está, buen día. Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente lo que decís, Thais. La realidad es que, es algo de encima que preguntan muchísimo, es nuestro, es de otros. La realidad es que al frente de la provincia de Chubut la actividad pesquera es súper intensa. Ahí sobre todo se pesca langostino y merluza, y hay muchísimos barcos pescando en simultáneo desde la temporada de pesca nacional, la temporada de pesca provincial. Durante todo el año tenés muchísimos barcos pescando ahí enfrente. Muchísimos barcos, o sea, muchísimos de los cajones, perdón, están ahí, son nuestros, son de empresas argentinas, muchos tienen nombres, también tenés el problema de que muchísimos barcos, perdón, muchísimos cajones no tienen nombre. Entonces, es muy difícil poder identificar las empresas a las que corresponden esos cajones. Pero, siento que seguir como hablando de son nuestros, es quitarnos la responsabilidad a nosotros y, digamos, hay que realmente asumir que la actividad pesquera en frente de la provincia de Chubut es súper intensa y muchos de los cajones, la mayoría, son nuestros. Puedo, quería preguntarte, porque el tema de la pesca ilegal también, más allá de volver al punto de la contaminación, es algo que no se resuelve nunca. Es más, algunos dicen que se empeora, porque faltan controles por parte de prefectura, por ejemplo, entre otras medidas de seguridad, para evitar que vengan a devastarnos de ese modo. Sí, es una situación súper difícil de controlar, porque los barcos, cuando están por fuera de nuestra zona económica exclusiva, ahí Argentina no tiene mucho para hacer, digamos. Y además de que prefectura claramente no cuenta con la infraestructura necesaria que se requiere para poder ir y controlarlos. Además de un montón de ilegalidades por parte de esa misma flota, que es que apagan los radares, entonces es muy difícil a veces identificarlo, poder localizarlo, pero sí, es súper complicado porque hay un punto donde Argentina ya no puede interferir ahí. ¿Y la contaminación cómo afecta? Porque esto es lo que tratamos entre tantos temas con Taís, ella se ocupa especialmente. ¿Cómo está impactando toda esta multiplicación de cajas y residuos en las costas? Todo lo que son los residuos de la industria pesquera son súper letales. Se habla de redes fantasma o de incluso las redes cuando quedan bollando por el mar, porque lo que vemos en la costa es solo un pequeño porcentaje. Hay que entender de dónde viene y son todos redes, cajones, que primero quedan bollando en el mar, que muchas veces terminan en el lecho marino y quedan allí, que muchas veces pasan muchísimo tiempo en el agua, todos se terminan desintegrando y convirtiéndose en microplásticos. Entonces los efectos son muchísimos. Vos ves que estas redes, por ejemplo, cuando están en el mar, se habla de que son redes que continúan pescando, por ejemplo. Son redes en las que los animales se quedan enganchados, tenés los cabos también, los animales se lastiman, se comen pedazos de plástico. O sea, además de que, ni hablar de que estamos hablando de que todo ese plástico no debería estar allí. Entonces, más allá de que podamos ver un elefante marino o dos que no están lastimados, que no están cortados, que les ve simplemente durmiendo arriba de un cajón, todo ese plástico no debería estar allí. Está ahí porque hay un montón de cosas que antes no funcionaron como debían y no es el lugar donde deberían estar. Y entre todas esas cosas que antes están funcionando mal, porque entiendo que ahora ya hay actividades de limpieza programada para quitar estos cajones cuyas imágenes se han viralizado, pero si no se trabajan las causas, después de que se limpien esos cajones van a volver a aparecer. Ustedes están visibilizando una problemática como una de las principales causas, que es la pesca de arrastre. ¿Qué es esta metodología y por qué acá, digamos, se practica si en otros lugares del mundo se está empezando a prohibir o a ponerle algunas regulaciones? Exacto. Sí, la pesca de arrastre es el principal método de pesca que se utiliza en Argentina. Son redes enormes, es un método no selectivo de pesca porque son redes gigantes que pescan principalmente en Argentina, se le utiliza para pescar langostino y merluza, que junto con el calamar son las dos principales especies que se pescan en Argentina. Entonces el método de arrastre es el que más se usa y es súper destructivo. O sea, es un método que no distingue entre especies, entonces si quieren pescar langostino, tranquilamente la red puede pescar tiburón, rayas. Claro, o sea, todo lo que entra, incluso lo que quieren pescar o no, queda ahí y eso que no se quiso pescar también pasa a ser descarte. Exactamente. Todo lo que no se puede vender, que no se puede comercializar, simplemente por el impacto que tiene la red, muchos de los animales, la mayoría llegan muertos a cubierta. Entonces simplemente se descargan, se descartan. En Argentina hay un problema muy grande que la principal pesca incidental o bycatch, que es esta pesca, esta fauna acompañante que no se tiene la intención de pescar, pero se pesca por el efecto de la red, hay muchísima pesca incidental de pequeños ejemplares, de por ejemplo merluza o langostino, que son ejemplares juveniles que no llegaron a reproducirse, que no tienen la talla necesaria para poder comercializarse. Entonces todo eso simplemente se descarta y es alimento que estamos descartando. Nosotros nos interesa hablar de esto porque nosotros estamos hablando de, nosotros vemos las consecuencias, pero ¿qué hay detrás? Entonces detrás hay una industria que tiene muchísimas más consecuencias, que no es solo la contaminación, que la contaminación sí es lo que más vemos, o sea, lo más visible, pero detrás estos barcos trabajan en alta mar, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, hay muchísimas cosas que no vemos y eso es una industria que tiene un montón de consecuencias, no solo esto, esta es un poco la puntita del iceberg que sí nos ayuda a poder visibilizar en realidad todo lo que hay detrás, son muchísimos impactos. Lucía, gracias por profundizar un poquito más justamente en ese detrás, de las imágenes que hemos visto. Gracias. Muchas gracias, Tres. Bueno, recomiendo que vean las redes sociales de Sin Azul No Hay Verde porque han hecho toda una serie de contenidos profundos. ¿Cómo se llaman las redes? Sin Azul No Hay Verde, en Instagram sobre todo, han hecho toda una serie de contenidos. De producción. Y para entender esta metodología de la pesca de arrastre, que es poner una red hasta el fondo del mar, y todo lo que venga ahí adentro, y entonces no solo se está descartando pescado, por así decirlo, lo que después incluso también podría económicamente favorecer, sino que encima después esa red termina en cualquier lado impactando negativamente. Así que es una problemática que tenemos en nuestro territorio y que hay que seguir de cerca. Muchas gracias, Tais, por el informe. Gracias. Ya volvemos, hoy nos toca...